Hola amigos, este es el tutorial número 31 del condicional de los verbos en español. Vamos a iniciar este tutorial con el verbo deducir. Deducir lo vamos a emplear en su forma infinitiva. Y ese verbo, en esta forma infinitiva, va a ser la raíz para todos los pronombres personales. Y las terminaciones van a ser IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. El verbo deducir nos va a quedar de esta forma en el tiempo condicional. Yo deduciría, tú deducirías, él, ella, usted deduciría, nosotros, nosotras deduciríamos, Vosotros, vosotras deduciríais, ellos, ellas, ustedes deducirían. Incluir Yo incluiría, tú incluirías, él, ella, usted incluiría, nosotros, nosotras incluiríamos, vosotros, vosotras incluiríais, ellos, ellas, ustedes incluirían. Seducir Seducir Yo seduciría, tú seducirías, él, ella, usted seduciría, nosotros, nosotras seduciríamos, vosotros, vosotras seduciríais, ellos, ellas, ustedes seducirían. Seducir Lucir Yo luciría, tú lucirías, él, ella, usted luciría, nosotros, nosotras luciríamos, vosotros, vosotras luciríais, ellos, ellas, ustedes lucirían. Seducir Producir Yo produciría, tú producirías, él, ella, usted produciría, nosotros, nosotras produciríamos, vosotros, vosotras produciríais, ellos, ellas, ustedes producirían. Reducir Yo reduciría, yo reduciría, tú reduciría, él, ella, usted reduciría, nosotros, nosotras reduciríamos, Vosotros, vosotras reduciríais. Ellos, ellas, ustedes reducirían. Traducir. Yo traduciría. Tú traducirías. Él, ella, usted traduciría. Nosotros, nosotras traduciríamos. Vosotros, vosotras traduciríais. Ellos, ellas, ustedes traducirían. Traducir. Yo conduciría. Tú conducirías. Él, ella, usted conduciría. Nosotros, nosotras conduciríamos. Vosotros, vosotras conduciríais. Ellos, ellas, ustedes conducirían. Relucir. Yo reluciría. Tú relucirías. Él, ella, usted reluciría. Nosotros, nosotras reluciríamos. Vosotros, vosotras reluciríais. Ellos, ellas, ustedes relucirían. Introducir. Yo introduciría. Introducir. Yo introduciría. Tú introducirías. Él, ella, usted introduciría. Nosotros, nosotras introduciríamos. Vosotros, vosotras introduciríais. Ellos, ellas, ustedes introducirían. Reproducir. Yo reproduciría. Reproducir. Yo reproduciría. Reproduciría. Tú reproducirías. Él, ella, usted reproduciría. Nosotros, nosotras reproduciríamos. Vosotros, vosotras reproduciríais. Ellos, ellas, ustedes reproducirían. Reproducirían. Aducir. Yo aduciría. Yo aduciría. Tú aducirías. Él, ella, usted aduciría. Nosotros, nosotras aduciríamos. Vosotros, vosotras aduciríais. Ellos, ellas, ustedes aducirían. Y retornamos al primer verbo, el verbo deducir. Recordemos, pues, que en este círculo de verbo número 31 del condicional, estudiamos los verbos deducir, inducir, seducir, lucir, producir, reducir, traducir, conducir, relucir, introducir, reproducir y aducir. Bueno, amigos, espero que nos veamos en el tutorial número 32 del condicional de los verbos en español con 12 nuevos verbos. Gracias por ver este material y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la vista, amigos. Gracias.